hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las cuñadas borjas fíjense que ahora me vine para metaleon con la bruja que es mi cómplice venimos porque necesito comprar una cosa que le quiero regalarle a janín pero que ella me mandó me dijo mira cómo está esta cosa yo le dije ah está bonita le dije yo pero le dije yo así como que para que no para que no lo comprar es que tenés mucho maquillaje elegido y me dijo pero es que me gusta yo pero está cerrado creo que ahí ve celeste store pero creo que está cerrado ya mujer no tiene que ser aquí abajo le ofrece maquillaje carteras bueno en fin ando por aquí comprando algún regalo para rellenar porque o sea lo que va a regalar pero creo que nunca le ha regalado nací temas algo así bueno entonces por eso le quiero regalar algo ahora entonces por eso viene para acá a ver si se lo encuentro y si se lo encuentro pues se lo voy a dar y si no pues si no se lo encuentro no se lo llevo pero ya voy a ver porque yo creo que es en celeste store entonces vamos a ir a preguntar a ver si lo encontramos y si no pues fracasamos y nos vamos bueno entonces mira ahora sí tenemos 20 minutos caldo 20 minutos para estar esperando mientras la niña está durmiendo ahí miren y ya llegó la muchacha de donde donde yo vengo a comprar esa cosita entonces ahorita voy a ir a ver si voy a ir a ver si lo tienen y si lo tienen lo voy a comprar y se lo voy a mostrar bueno voy a ir ahí arriba a ver qué es lo que lo que ella ofrece y todo y se lo va a mostrar ahí y después tenemos que ir a esperar otros 20 minutos del tráfico así es que no ha echado ningún gol todavía así que no te preocupes así que entes a nos comido va yo te comieras antes pausa gente ya ya vamos a venir post un ritmo de pausa y regresamos allá arriba ya mostrándole lo que yo ando buscando hola gente buenos días bueno aquel día vine le voy a dejar los primeros que es bueno los primeros que vamos a ver del vídeo es de la hace unos días que yo vine a preguntar por lo que voy a llevar ahorita o sea literalmente ahorita ya el día que yo vine con la brenda ese día no estaba lo que yo andaba buscando para para mi esposa entonces el día de ahora ya me dijeron que ya está ahí que ya lo tienen y entonces como ya está y yo voy a traerlo pero te estoy aquí en un tráfico aquí por el kilo 5 mi esposa está enojada porque literalmente siempre le digo a qué voy o a dónde voy y ahora no le dije nada ahorita le dije nada más voy a ir al kilo a sacar dinero pero quiero comprar algo para mí o sea yo le dije que quería algo para mí entonces ahorita está como molesta como disgustada porque yo siempre le digo ya voy a venir voy a ir a tal parte y voy por por esto entonces si no le doy mucho la cara es porque voy manejando y baja entonces la verdad que ella ahorita se quedó un poquito molesta pero ya ya eso ya va a pasar ya le va a pasar ya cuando se dé cuenta que no era algo que yo quería venir a hacer cosas malas ni nada de eso entonces ya le va a pasar entonces espero que disfruten este vídeo espero que les guste y para ustedes que tienen una relación no se les olviden que en esta navidad tienen que darle algo a su amorcito por favor van a decir que soy yo no soy romántico la verdad yo soy demasiado simple y mi esposa lo sabe yo no soy nada romántico pero ese día bueno ese día yo le quería regalar guaya que ya le ha gustado muchísimo en si yo sólo quiero regalar yo de mi parte entonces a eso no siendo verdad si es que sigan viendo hoy tengo que ir a entregar eso mire gente de una suscriptora que me lo pidió ahí va a ver el vídeo y me pidió ese regalo entonces lo tengo que dejar también pero eso va a ser más adelante porque ahorita voy en otra misión así que ya venimos sigan viendo para que no se vayan a perder qué es lo que le voy a comprar vaya también llegué al lugar de los hechos ahí se llama celeste store ella le ofrece todo lo que ustedes quieran y les va a dar un buen servicio se los aseguro ahorita voy a ir me voy a bajar del carro porque está en el carro me voy a bajar del carro y voy a ir donde ella a veces deja que grabe aunque sea un medio videito ahí viendo lo que es para ella o si no se nos muestra aquí en el carro antes pero miren este es el paquete que le llevo y aquí podemos encontrar de todo de todo lo que ustedes quieran para la piel vayan de mire ahorita ya voy para la casa porque ya ya lo tengo aquí en mis manos me regaló esto por la compra y aquí está el paquete esto no lo puedo ver todavía porque viene sellado entonces y le pongo la mano porque ahí está el precio y ustedes van a decir que poquito lo regalas entonces entonces nos sigan viendo este vídeo para que no para que vean la reacción de ella a ver cuál es su reacción a la hora que le dé ese regalito seguir gente gracias por estar apoyando y recuerden no se salen los anuncios de nuestro canal por favor muchas gracias y sigan viendo dijo la marlena entonces vamos a a ir ahorita aquí aprovecha familia vaya ahora sí abrí porque no puedo como estás le voy a poner un poquito volumen bajito esto por favor muchas gracias de hasta lo pague vayan te miren le dije a ustedes de que esto desde que salí de aquí va entonces esto es esto es un regalo para ti de parte mía para que te acuerdes de ahí de todos los recuerdos míos lo que te acuerdes de ahí es mi cómplice ella fue mi cómplice yo sé que no es mucho pero de nada yo te lo voy a enseñar miren gente eso es lo que no les puedo enseñar allá porque estaba empaquetecado dijo la teta entonces y este regalo es de don hueso entonces no se los mostré yo porque vení yo pensé que me iban a dar así la cajita nada más es tanto algo que por él estaba delirando yo le decía pero para qué vas a gastar en eso le literal y que no tienes esos colores y que no tienes eso ajá pero era porque y el día que fui con la brenda yo a disque al ciber a a la vez que dij que íbamos al ciber en la tarde a mediodía era fuimos a eso a ver si estaba ese día con razón se me hizo raro que ella me preguntara a mí que si tú la podías llevar ahí entonces ese día fuimos ahí la muchacha me dijo miren ese es por fuera ya pues ya no le contesto a ella me dijo no ya no le conteste le dije es de la tinkerbell ajá y lo venden en celeste store gente por si quieren contactarla así aparece su página de facebook celeste store un libro de latín carver dice belleza miren qué bonito uy eso era por lo que estaba delirar y delirar miren eso es lo que es bueno es un regalo pequeño pero es de todo corazón yo lo quería espero que te guste y que lo disfrutes y ajá y así está bien bonito muchas gracias bueno entonces gente eso es todo por hoy gracias por haber estado viendo este vídeo que yo me fui a grabar yo solo hay disculpas que han entrometido aquí en canales que no son míos pero muchísimas gracias por su apoyo y y gracias por siempre estamos apoyando y recuerden no se salten los anuncios por favor muchísimas gracias que yo se los pague y nos vemos hasta la próxima bye bye y y y y